¡Hola, hola! ¡Qué alegría empezar con otra historia de nuestros amigos! Cuéntame, ¿has escuchado alguna vez el cuento de la bella durmiente? ¿Esa linda princesa que quedó sumida en un sueño profundo? Pues el día de hoy tenemos un caso parecido, aunque mucho más truculento. ¡Acompáñame! ¡Vamos a ver cómo logra despertar! Nuestra historia comienza en un día muy agitado y lleno de encanto. En la inauguración de un grandioso festival de cine a las afueras de la ciudad. Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidas y bienvenidos al decimosexto festival de cine infantil. Estamos aquí en la alfombra roja de la inauguración con actores, actrices, directores y directoras, productores y productoras y guionistas. Nuevamente, el festival arranca con todo. Ya las veo y los veo con mucha emoción y ganas de ver todo tipo de películas. ¡Oh, miren quién acaba de llegar! Directo desde Once Niñas y Niños es Nora, la productora del canal. ¿Cómo estás, Nora? ¡Ay, hola! ¡Ay, pues estoy maravillada! ¡Ay, cuánta emoción! ¡Cuánta alegría! ¡Cuántas películas! Cada que venimos a este festival me siento como una princesa en un mundo de cuentos. Estamos muy emocionados de participar. Y prepárense, porque más tarde daré una grandiosa entrevista en nombre de todas y todos en el canal. Y anunciaré nuestros emocionantes planes para las niñas y los niños de todo el país. ¡Oh, suena genial, Nora! ¡No podemos esperar! ¡Ay, ni yo! Ya quiero escucharlo todo. Nos vemos más tarde, entonces. ¡Sí! Les deseo un excelente inicio al festival. ¡Gracias, Nora! Y sigamos por aquí. ¡Oh, miren nada más! Se ha llegado el gran director mexicano, Gustarkovsky. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¡Oh, miren nada más! ¡Qué lindo estaba el festival! ¡Y qué bien decoradas estaban las calles! Había imágenes de todas las películas por todos lados. Familias enteras haciendo fila para los estrenos del festival. Cafeterías y restaurantes decorados con reflectores y luces coloridas. Puestos con mercancía, palomitas, algodón de azúcar. Nora, Alan, Lucy y Lupita habían llegado desde temprano y recorrían las calles emocionados. Tenían tiempo hasta la entrevista que darían y aprovechaban para recorrer las calles. ¡Ay, qué chulo se ve todo! ¡Me recuerda a las fiestas en el pueblo de mi mamá! ¡Ah, pero con pantallas de cine y reflectores! ¿Ya vieron cuántas películas hay? ¡Quiero verlas todas! ¡Ay, no! No, excepto esa en la que salen ardillas parlantes. ¡Ja, ja, ja! ¡Alan! Solo son películas. Son imágenes proyectadas en una pantalla. No hay una ardilla de verdad. No tiene que ser reales para ser aterradoras. Basta con que se vean muy grandotas. Bueno, hay muchas otras películas que disfrutar. ¡Ay, yo muero por ver esa de viajes en el tiempo! Y yo, esa de aventuras con magos y dragones. ¡Ay! Además, tenemos tiempo antes de la entrevista. Mucho tiempo para irnos a dar la vuelta. Y así, el equipo de 11 niñas y niños recorría las calles alegremente. Después de tomar unas bebidas refrescantes, decidieron ir a ver la primera película del festival y se pusieron a hacer la fila en las taquillas. Oigan, ¿alguien quiere palomitas? Ah, yo no, gracias, porras. Prefiero no comer palomitas ni nada de dulces. ¿Estás segura, Nora? Ya estamos cerca de la dulcería. Ay, yo nunca he entrado en una... Ay, en una dul... ¿Ah? ¿Ah? ¿En una dulcería? ¿Nora? ¡Nora! ¡Nora! ¿Estás bien? Ay. Sin previo aviso, Nora se acababa de desmayar y dormía plácidamente sobre el suelo. ¿Y ahora? Nora, Nora, ¡Nora, despierta! Por más que Alan sacudía y sacudía a Nora, nada la hacía despertar. Era como... como si la hubieran hechizado. Ay, ay, ay. Qué bonito. Ay, no, está hablando dormida. Ay, ¿qué, qué, qué haremos? Nora tiene que darle entrevista al rato. ¿Y solo ella está autorizada a revelar los anuncios de esa fecha? Lucy, ahora mismo eso no importa. Hay que averiguar qué le pasó. Ay, amor, sí, se la gozó. Ay, ay, ¿qué hacemos? Estamos muy lejos de la ciudad. El hospital más cercano está a más de una hora. Ay, ay, ay. Tengo una idea. Ayúdenme a llevarla a nuestro camerino. ¿Al camerino? Pero... ¡Rápido, Alan! Yo sé lo que hay que hacer. ¡Vamos, vamos! Así, a duras penas, Alan, Lucy y Lupita llevaron a Nora durmiente al camerino, donde habían dejado sus cosas. Lupita había traído con ella una gran maleta. IPN 9000, atento. Atento, IPN 9000. ¿En qué puedo ayudarte, Lupita? Activar D.E.M. Dispositivo de estudios médicos. Activado. De pronto, la maleta de Lupita se abrió. Extendiéndose y desplegándose en una pantalla con todo tipo de botones y artefactos médicos. ¡Órale! ¿Qué es todo esto, Lupita? Parece un hospital en miniatura. Ay, es algo en lo que hemos estado trabajando IPN 9000 y yo con el Dr. Pelayo. El dispositivo de estudios médicos. IPN 9000, explícaselo a Alan y a Lucy mientras yo le pongo la pulsera de signos vitales a Nora. Claro que sí, Lupita. Lupita, el dispositivo de estudios médicos es una gran hazaña de la ingeniería y la medicina. Gracias a su avanzado sistema de análisis y su equipo médico, Lupita puede detectar cualquier problema de salud rápidamente. ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, ¿sabes? Yo también amo las uvas. ¡Ay! ¡Lupita, eres una genia! Cada vez me impresiona más tu talento. ¡Oh! ¡Y qué suerte que lo traías contigo! ¡Ja, ja, ja! Gracias, amigos. Listo, IPN 9000. Inicia el análisis. Iniciando el análisis de Nora Felicia López de los Monteros. Recolectando información. Cargando datos. ¡Guau! ¡Qué rápido! Esperemos que esto funcione. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Está fuerte! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjate! ¡Ada, bailar zumbaya! ¡Ay, qué susto! Análisis completo. Nora tiene una reacción alérgica a algo. Es una reacción alérgica muy rara. Que solo afecta al 0.00000001% de la población. La alergia durmiente. ¿Dormir puede ser una reacción alérgica? Había escuchado hablar de un trastorno que hacía que a veces las personas se queden dormidas de repente. Pero no de una alergia. Ese trastorno que mencionas, Alan, se llama narcolepsia. Pero es detonado por cuestiones genéticas y cerebrales. En este caso, se trata de una reacción a algo específico. ¿Una reacción a algo? ¡Ay, pero aquí! Esa información, junto con el antídoto, requerirá de un análisis más completo. ¡Rayos! ¿Y cuánto tiempo requiere eso? Aproximadamente cinco horas. ¿Cinco horas? Pero eso es demasiado tiempo. La entrevista de Nora es casi a esa hora. ¿No sería más rápido llevarla al hospital? ¡Ay, no, no lo creo, Alan! Esta reacción alérgica es muy específica y muy difícil de analizar. Y PN-9000 y el DEM la encontrarán más rápido que cualquier otro laboratorio. Así es. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, caray! ¡Es el teléfono del festival! ¡Silencio, silencio! Bueno... ¿Qué adelantaron la entrevista? ¿Qué va a salir en vivo en noticieros de todo el mundo? ¿Qué Nora debe estar presente con el jurado del festival? ¡Ay, híjole! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ay, no puede ser! Si Nora despierta y descubre que no se hizo esta entrevista... ¡Ya sé qué hacer! Pásame el teléfono, Lucy. Bueno, sí. No se preocupen. Nora se va a alistar y estará con ustedes en un momento. ¡Alan! ¿Pero por qué les dijiste eso? Porque el show debe continuar. ¡Alan! ¿Me explicas cómo le va a hacer Nora para... para... ¡Ay! Bueno, no, no, no. Pásale, vete a ver. ¿Ves? ¡Nora asistirá! Por suerte, estamos en un camerino lleno de maquillaje. Y tenemos a un excelente actor. ¡Ay, no, Alan! Alan les explicó lo que tenía en mente. Lucy y Lupita no estaban muy encantadas con su plan, pero tenían el tiempo encima y no parecía quedar otra opción. Así que rápidamente, mientras Lupita se encargaba de procesar la información con su avanzado sistema de cómputo, y Nora susurraba una extraña canción de cuna... ¡Oh, vampirito! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lucy ayudó a Alan a maquillarse y peinarse. ¡Ay, Alan! ¡Alan, Alan! ¡Estate quieto! ¡Oh, el lunar tiene que quedar perfecto! ¡Oh, la abuela con la luna! ¡Ay! ¿Seguro que es alergia a esto? ¡Parece intoxicación! ¡Ay! A ver, pues creo que ya quedó. ¿Qué opinan? ¿Qué dices, Garza? ¿No te parece que estoy lista para la entrevista de hoy? ¿De qué se ríen tú? YPN 9000, apóyame. ¿Cómo me veo? Te ves muy bien, Nora. Reconfigurando imagen. Alan, ¿eres tú? ¡Ah! ¡Ya ve! Nora, la productora, está lista para su entrevista. Mientras que Lucy y Lupita cuidaban de Nora, Alan fue disfrazado de Nora para asistir a los eventos del festival. El jurado estaba conformado por importantes críticos e intelectuales de la industria. Y Alan debía mantenerse en papel. Al menos hasta que Lupita encontrara la cura para Nora. Oh, muchas gracias, señor Cuarón. Es todo un honor estar aquí. ¿Me puede dar más palomitas? Disculpe, ¿que me invitan al estreno de qué? ¿Las ardillas? No, quiero decir, no, no, gracias. Ya la vi esta semana. Oh, miren quién está aquí. Nora, qué gusto verte. Oye, ¿estás bien? ¿Te ves algo diferente? Estoy perfecta. Tuve un pequeño percance, pero ya estoy mucho mejor. Oh, bueno, me da mucho gusto saberlo. Sería una lástima perderse del festival. Por cierto, y ya pronto es tu entrevista y te van a acompañar los miembros del jurado. Sí, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Si me disculpas, voy por más chocolate. Adelante. En el tamerino, Lucy cuidaba de Nora que seguía hablando en sueños. Ay, pasta de dientes, a ver, la compro, la compro. Ay, ay, Lupita, ¿cómo vas? Ay, aún no encuentro el remedio. Pero mira, parece que la reacción alérgica fue provocada por, por algo que Nora olió. ¿Algo que Nora olió? Pero, ¿qué puede ser? Estábamos junto a la dulcería cuando se desmayó y había montones de olores ahí. Ajá, voy a seguir analizando esto. ¡Ay, espira! ¿Qué? ¡Hay algo malo! Murciélagos. Hermosos murciélagos. Ay, ¿qué es el remedio? Eh, no, es sobre la alergia. Parece que va a empeorar si no la detenemos con un remedio pronto. ¿Empeorar? ¿Pero cómo puede empeorar más? Lucy se había acercado a ver la pantalla de Lupita. Y ninguna de las dos se había dado cuenta de que Nora acababa de levantarse con los ojos cerrados y estaba saliendo del camerino, dando vueltas como una bailarina. ¡Vete a ver! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, es que no entiendo estos datos! ¿Qué significan IPN 9000? Significan que la reacción alérgica de Nora, además de hacerla dormir, la vuelve sonámbula. ¿Sonámbula? ¿O sea que camina dormida? ¡Ay, no puede ser! ¡Vamos a tener que vigilarla muy de cerca! ¡Nora! ¡Ay, no! ¡Nora! ¡Lucy, ve por ella! ¡Nora! Bienvenidas y bienvenidos. Estamos aquí con nuestro jurado del festival y con Nora, la productora. ¿Listos todos para recibirla? Muy bien. Pero más aplausos, por favor. Muy bien. Eh, dinos, Nora, ¿qué te ha parecido el festival? ¡Ay, un encanto! ¡Muy encantador! El pobre de Alan había tenido que seguir con su papel y se encontraba a punto de dar la importante entrevista con el resto del jurado. No tenía idea de lo que Nora iba a anunciar y había un público ansioso por escucharla. Por fin, llegó el gran momento. Dinos, Nora, ¿cuáles son estos emocionantes anuncios de Once Niñas y Niños? ¿Qué puede esperar el público para su futura programación? Eh, pues... Lo que les puedo decir es que... Alan pensó lo más rápido que pudo. Lo único que realmente podía hacer en ese momento era una cosa, ganar tiempo. Ay, pues, miren. Es una larga historia que empezó hace mucho tiempo. ¡Mmm! Lo que pasa es que hace muchos años a mi bisabuelo paterno le gustaban los chocolates, ¿sí? Así que cada día iba a la tienda de chocolates. Y ahí conoció a mi bisabuela. ¡Mmm! Y tuvieron un hijo que se llamaba... Coconauta. Y a Coconauta le gustaban los mariscos. Y Coconauta tenía una prima que se llamaba Juana. ¡Oh! Es fascinante esa historia de familia, pero... ¿Eso qué tiene que ver con...? ¡Murciélagos! ¡Hermoso! ¡Murciélagos por todos lados! ¡Uy, deténganla! ¡Creen que es un murciélago volador! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los murciélagos? Nora todavía estaba dormida. Acababa de entrar a la sala de conferencias del festival. Con los ojos cerrados todavía, avanzó. Sonámbula. Hacia el escenario. Dando vueltas y abriendo los brazos como hacen los murciélagos al volar. ¡Uy! ¿Pero qué es esto? Parece que... ¿Qué? Tenemos a dos noras. ¡Oh! ¡Bailen! 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 Verán, es que esto tiene que ver con... ¡Bailen es para todos! ¡Ay! Pues con esa prima que les contaba. ¡Juana! La prima de Coconauta. Y es que ella tuvo... ¡Oh! ¡Deliciosos betabeles! A un hijo que tuvo a una hija. Que tuvo a un hijo que tuvo a una hija. Y pues ella es... ¡Ella! Mi prima distante. Eh... ¡Mora! ¡Hay que volar por los betabeles! Eh... Vaya, pero esto es definitivamente una gran sorpresa. Eh... Pues... Bienvenida al festival, señorita Mora. ¡Mora! ¡Mora! ¡Betabeles de murciélago! ¡Betabeles de murciélago flotando por los aires! ¡Ay! ¡Qué maravilla! Y pues verán que Mora es... Este... Tiene una... ¡Ah! ¡Ah! Es que... Es que es psíquica. ¡Oh! Una psíquica en once niñas y niños. ¡Interesante! Sí, sí, exactamente. Y... Y... Y verán, es que... Es que se encuentra ahora mismo en un trance cósmico con el que está... Viendo el futuro. ¡Oh! ¡Mora! La psíquica de once niñas y niños es una gran revelación. Una primicia. Dije que iba a ser más impresionante, ¿verdad? Es un mundo entero de Betabeles. ¿Ya ven? En un futuro lejano, el mundo estará hecho de Betabeles. ¡Oh! Por suerte para Alan y Lucy, en ese momento entró Lupita en la sala por la puerta trasera y tenía a la mano los resultados del análisis hecho por IPN 9000. Estaba muy cerca de Lucy tras bambalinas. Lo suficiente como para susurrarle. ¡Psst! ¡Psst! ¡Lucy! ¿Qué pasó? Es que ya sé que tiene Nora. ¡Ay, Lupita! Justo a tiempo. Dime, dime. Es una alergia al olor del algodón de azúcar. Eso es lo que olió Nora cuando se desmayó. ¡Ah! ¡Caray! ¿Y cuál es el antídoto? Pues... ¡Es...! ¡Ven, prima! ¡Saluda a todos! Sí, por favor. Junto con el jurado. ¡Quiero ser un Betabel volador! ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 ¿Ah? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero! 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 ¿Pero qué? ¡Nora, despertaste! ¡Digo! ¡Nora! ¡Ya estás aquí! ¡Saliste de tu trance psíquico! ¡Ah! ¡Ay! ¡Era eso! ¡Aparecer frente a la gente! ¡Ese es el remedio a la alergia! ¿Alan? ¡Pero! ¡Pero qué está pasando! ¡Pero qué está... ¡Pero qué está... ¡Nora! ¡Te desmayaste y estoy sustituyéndote! ¡Todo lo tengo bajo control! ¿Verdad que me veo bien? ¡Cuéntanos! ¿Qué más tenemos preparado para las niñas y los niños que nos ven? Sí, sí. Pasen por aquí, por esta alfombra roja y sigan la derecha hasta salir del festival. A pesar de estar muy confundida, Nora entendió rápidamente lo que estaba pasando y para fortuna de todos, le siguió el juego a sus amigos. Dio los anuncios de 11 niñas y niños como estaba planeado y todo el público aplaudió maravillado. Por 10 minutos enteros sin parar, habían logrado resolverlo todo. Después de la entrevista, Lupita, Lucy y Alan le explicaron a Nora todo lo que había sucedido. Nora, para agradecerles y felicitarlos por haberla salvado junto con la entrevista, los invitó a una cena deliciosa en uno de los mejores restaurantes del festival, donde se divirtieron mucho. Incluso IPN-9000 tuvo su recompensa por el buen trabajo que había hecho junto a Lupita. La recompensa fue... ¡Chan, chan, chan, chan! Una actualización hecha por Lupita, que le supo a un delicioso jugo de frutos rojos. Creo que tengo un poco de miedo ¿Qué hay ahí que no puedo verlo? Me escondo como un avestruz Mejor voy a prender la luz Pero no encuentro nada, nada, nada Ni en el closet, ni bajo la cama Y todo está como lo había dejado ¿Será que todo lo he imaginado? Pero creo que tengo un poco de miedo Ay, ay, que no puedo verlo Ya casi me había dormido Pero he escuchado un ruido Pero no encuentro nada, nada, nada Ni en el closet, ni bajo la cama Y todo está como lo había dejado Será que todo lo he imaginado Y después de una larga investigación Pude llegar a una conclusión Que la noche es igual que el día Solo que no se ve nadita Así que deja la puerta un poco abierta Enciende la luz de la lamparita Ya estoy más tranquila Pues estás aquí junto En el cuarto de junto Cuidándome junto ¡Suscríbete al canal! Que bueno que nos escuchas En 11 Niñas y Niños Somos familia Para oírnos Estamos los domingos a la una de la tarde Por nuestro canal de YouTube También nos puedes escuchar en Spotify Apple Music y iHeart Radio Escríbenos a nuestro correo 11NinasYNinos ArrobaCanal11.ipn.mx Por televisión estamos en la señal del 11 11.1 De lunes a viernes a partir de las 2.30 de la tarde Sábados y domingos A partir de las 6 de la mañana También en 11 Niñas y Niños Señal 11.2 Todos los días desde las 6 de la mañana Si te perdiste algún programa de radio o televisión Los puedes encontrar en nuestra página de internet 11NinasYNinos.tv ¡Hasta la próxima! ¡Aquí nos escuchamos! Voces José Luis Arevalo Berenice Callejo Ulises David Omar Esquinga Aarón Hernández Farfán Catía Ibarra Cantillana Y Mónica Miranda Claudia Gols Directora e idea original Mónica Miranda Conductora Catalina López Jefa de contenidos Olga Durón Gabriela Torres Alicia Espinosa Y Adriano Lela Prun Guionistas Emiliano López Rascón Productor Antonio Morales Grabación Monserrat Flores Coordinadora de Producción Sergio García Anaya Y Cintia Martínez Página web y redes sociales Este programa es una producción de 11 Niñas y Niños Del 11 Del Instituto Politécnico Nacional Y Cintia Martínez